... Sigue en marcha la decimoquinta semana de la ciencia en Castilla y León, que recoge en su programación 240 actividades organizadas por 60 instituciones y empresas de esta comunidad. El vicerrectorado del campus de Soria, en colaboración con el Parque Científico, ha programado charlas, conferencias y talleres sobre la actividad investigadora que se realiza en sus facultades. Bueno, el pasado miércoles recordarán que en este mismo espacio de Investigando Soria con Beatriz Águeda, que ya está aquí en los estudios centrales de la cadena SER, hablábamos con dos profesores de la Facultad de Fisioterapia. Bueno, pues hoy tenemos aquí a uno de los ilustres del campus de Soria, Antonio Bueno, profesor de la Facultad de Traducción y Interpretación, ex decano de esta facultad y responsable del grupo ITNT, que organiza el curso del síndo, el símbolo, la utilización de los síndos no verbales en la comunicación. Se trata de conocer las claves de la comunicación no verbal en diferentes áreas del conocimiento. Y aquí tengo a Beatriz Águeda y a Antonio Bueno. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chema. Pues hoy vienes con uno de los ilustres del campus de Soria, que fue decano, ya no lo es, pero fue decano de la Facultad de Traducción y Interpretación, profesor de Traducción y Interpretación y responsable del grupo ITNT. Que es el Grupo Interuniversitario de Traducción, Semiótica y Nuevas Tecnologías. Creo que lo he dicho bien. Es el profesor Antonio... Pues ya era difícil, Beatriz. Antonio Bueno. Bueno, Antonio. Buenas tardes. Estás en su casa, Antonio. Buenas tardes, Chema. Un placer siempre de estar con vosotros. Siempre, siempre de estar nosotros aquí con usted. Hemos hecho conexiones con Europa, cuando nos han dado premios ahí, ¿verdad? Efectivamente. A todos ustedes. Hemos hablado de cursos, de muchas cosas. Y esta vez tenemos por delante un curso del signo al símbolo, la utilización de signos no verbales en la comunicación que comienza a las 4 de la tarde. Es decir, en cuestión de un par de horas, un poquito más. Sí, sí. Ya dentro de muy poquito empezamos ese curso, que comienza a las 4 de la tarde de hoy, miércoles 15 de noviembre, y termina a las 14 horas del viernes 17 de noviembre. O sea que tenemos miércoles, jueves y viernes. En efecto. Miércoles y jueves por la tarde y viernes por la mañana, al que están todos nuestros oyentes invitados. Abierto. Es un Open abierto para todo el mundo. Efectivamente. Porque aunque va dirigido a todas las titulaciones de la universidad, porque es un curso reconocido como otras actividades, pero hemos querido abrir las puertas a todos los interesados para que asistan a las aulas de la universidad a escuchar este curso si no necesitan el certificado de asistencia. Muy bien. A mí la verdad es que me llegó ya hace, la información igual hace dos o tres semanas, por el correo del campus, y me pareció muy interesante este enfoque que le habéis dado de conocer las claves de la comunicación no verbal en diferentes áreas, y en diferentes áreas todas muy diferentes entre sí. Porque, bueno, tratáis desde aspectos religiosos, aspectos del diseño gráfico. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de vuestros ponentes? Sí. Bueno, es un curso que efectivamente ya tuvo su primera edición el año pasado, y tuvo tal éxito que nos vemos obligados a repetirlo con otros temas. Hasta 23 en esta ocasión, pues en el que destacan asuntos tan importantes como la comunicación en los neandertales, en la proto-historia, la comunicación a través de los olores de la televisión, de la moda, del teatro, de la liturgia, como dices, de la civilización rusa-china, del cine, de la voz, de la pintura, tantos y tantos temas en el que queremos que no faltan los principales. Porque incluso tenemos hasta la comunicación política, una comunicación no verbal. ¿Cómo la desarrollan los políticos? ¿Cómo se expresan sin palabras? ¿Qué tan de moda está? Efectivamente. ¿Todo esto se está hablando? ¿Qué tan de moda está? Que si sale el push de mona, a ver cómo lo interpreta, los gestos, los talos, sale Mariano Rajoy, lo mismo, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hay especialistas en eso y cada vez está más de moda y cobra más importancia. Efectivamente. Efectivamente. Lo que son los gestos, lo que son los signos transmitidos por los colores, por las banderas, por la posición misma del político cuando habla, son temas realmente muy importantes. Pero quizás lo más interesante también de este curso es que son conferencias pronunciadas por expertos en esos campos. Es decir, que tendremos un político en este caso, tendremos un experto en semiótica para otro, tendremos a un especialista en moda, un especialista en olores, como la presidenta de la Asociación Olfativa de España, que nos van a trasladar todas estas cuestiones. No, sí, sí, desde luego. Yo cuando leí los ponentes y los temas, la verdad es que son todos interesantísimos. Porque habláis desde la tipografía, la cultura rusa, las estatuas mitológicas, los números, vamos, es muy importante. ¿Y por qué os habéis decidido, o habéis decidido, sí, organizar esta actividad tan centrada en esto, del signo al símbolo? ¿Es una cosa que distingue nuestra civilización, la cultura del siglo XXI, ese paso a los símbolos, o lo arrastramos desde toda la historia? Pues mira, Beatriz, primero tendremos que decir que la comunicación no verbal ocupa muchísimas más horas en nuestro día que la comunicación verbal. Si le pedimos, o le preguntamos a Chema, por ejemplo, ¿cuántas horas de su día dedica a comunicar verbalmente? Seguro que no salen muchas horas, porque él es un profesional de la radio. ¿Cuántas horas, Chema, tú crees que practicas la voz a lo largo del día? Uf, no sé, pero muchas horas. Cinco, seis, siete, ocho, más, no lo sé. Pero el día tiene veinticuatro horas. Eso quiere decir que tenemos ahí otras muchas en las que seguimos comunicando con nuestro alrededor a través de signos no verbales, incluso cuando soñamos, y esta comunicación merece la pena. Sí, señor. No, sí, sí, desde luego. Claro que merece la pena. Es que además es curiosísimo, porque además el título de las ponencias es maravilloso, el lenguaje secreto de los olores, ¿no? La comunicación no verbal en los informativos de televisión, el antes y el ahora. La comunicación social a través del vestido popular, del signo al símbolo con inspiración de la mujer, sonidos y silencios teatrales, algunos ejemplos, el lenguaje simbólico de la liturgia cristiana, el lenguaje no verbal en el contexto cultural ruso, yin y yang, signos y símbolos fundamentales de la filosofía china, el lenguaje de los planos y mapas, símbolos y signos, voces, sonidos y silencios de cine, y así podíamos seguir, Sinedí, un montón de tiempo. Y además, bueno, ponentes convenidos de toda España y de Europa. Bueno, bueno, y de Asia también. Sí, sí. Tenemos efectivamente ponentes que vienen de Madrid, que vienen de Valladolid, de Burgos, pero también de Bruselas e incluso hasta de China, porque tenemos la suerte de contar con un profesor chino en nuestra universidad, y que amablemente también se ha ofrecido para exponer efectivamente todo lo que conoces sobre los signos y símbolos fundamentales de la filosofía china. La verdad es que la facultad de traducción atrae a muchas personas del extranjero que investigan con vosotros y que vienen a visitaros incluso a muchísimos alumnos Erasmus, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad es que nuestro público es venido de todas las latitudes, tanto nacionales como internacionales. Lo que es la titulación en el grado atrae a muchos alumnos Erasmus, pero las titulaciones de máster y doctorado atraen a investigadores provenientes de otras latitudes. Es este encuentro de civilizaciones, de lenguas y culturas que tenemos en Soria, pues el que enriquece nuestra sociedad y el que permite dar contenido a cursos como este. Y desde luego yo creo que, Antonio, ahora que estamos poniendo en valor nuestro territorio y que estamos siempre con los temas... Bueno, ahora es la despoblación, la moda y buscando... Ahora querés decir los últimos 50 años. No, hombre, pero ahora el tema es la despoblación. Sí, sí, bueno, sí, se habla más, si cabe. Se habla más, si cabe. ¿Tú crees que la lengua es nuestro patrimonio, que es una forma por la cual podemos desarrollarnos? Aquí en Soria, Dios mío. Nuestra lengua española. Colombia es que hablamos castellano, ¿no? Es el petróleo de nuestra sociedad castellana. Es el oro oculto que a veces es muy poco explotado y que podría ser realmente una de las grandes industrias y servicios que brindáramos desde este territorio recoleto castellano al resto de la comunidad internacional. Muy bien. Curso del signo al símbolo, la utilización de los signos no verbales en la comunicación. Don Antonio, bueno, un placer siempre charlar con usted, hoy de la mano de Investigando en Soria, con Beatriz Águeda. Muchas gracias, que vaya todo muy bien, seguro que sí, y que será todo muy interesante. Estoy completamente seguro de ello. Gracias. Pues muchas gracias, Chimba. Muchas gracias, Beatriz. También a vosotros. Estáis cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Y os esperamos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta la semana que viene.